¡Suscríbete al canal! Me decías que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mágico Mientras duró Me decías que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Esto era forever Esto era forever Esto era forever Me decías que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería ir Esto era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería ir Lo pudiste cumplir Yo te quería ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!